¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Hoy vamos a reciclar una camisita vieja que estaba rota y se la había quedado pequeña. Y vamos a hacer una alfombra. Os voy a enseñar los pasos a seguir, los materiales, ropa que no utilicemos que ya está dañada para aprovecharla, tijeras, hilo y aguja. Vamos a empezar cortando las tiras de unos dos centímetros, pero sin llegar al final. Hemos ido cortándolas, pero sin llegar. Vamos a terminar de cortarlas. Y por aquí sale otra tirada. Vale, una vez que la tenemos ya. Cortadita, la vamos a abrir. Vamos a abrir el trozo que no hemos llegado a cortar, ¿vale? Lo veis aquí. Y ahora tenemos que cortarlo en diagonal, ¿vale? Esta no. Cortaremos de aquí a la segunda. Así. Ahora cortaremos esa agula. Y ahora sí, seguimos con cada agula. La primera que no acertamos una y cortamos a la otra. Así. Y esta también. Aquí. Ya la tenemos cortada entera y nos venimos a la primera que no habíamos cortado y la cortaremos también, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Hacer una tira entera de la camiseta. Necesitaríamos tres. ¿Para qué? Para hacer la trenza. Aquí ya la tengo yo hecha y cómo va quedando. ¿Vale? Cogeríamos las tres e iríamos trenzando. Una trenza normal y corriente. Luego, para unirlo todo con hilo y agujas, le vamos dando pequeñas puntadas y vamos cosiendo la trenza. Los nuditos que se quedan de unir una pieza con otra, yo los voy dejando para dentro o para afuera, para la parte de atrás. O los vais metiendo por dentro y las dejáis por dentro. Y como veis, este es el resultado final. Es una pequeña alfombra. Ya dependiendo de cómo la queramos de grande o si la queremos ovalada, redonda, pues tendríamos que hacer el principio. Yo al principio lo hice ovalado. Entonces, por eso me sale ovalada. ¿Vale? Os voy a enseñar. Y esta es mi pequeña alfombra que he hecho. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Lo pongáis en práctica. ¡Gracias!